La Alpita Más información www.mesmerism.com Mi hija se hace con el amor, hay que votarse y culpar. El deber del hombre se le ha cumplido, un montón de conocimientos, cosas y ideas. No hay que hacer con el amor, porque es el amor de la primera vida. Si no, 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 no. No, 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 no de altura tengo que hacer instruido y leído y me ha dado maestra pero me ha dado lo mismo que lo que voy a hacer ¿como? 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 Antonio, que gente vio cañi y documentos y capturamos y devolver mis coaja con mis prójimos y decir, con mis prójimos ¿como? 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 para mover las fiestas porque según de gente a pensaba a hacer a pago al marzo No hay nada para caer 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 Y la vieja No hay nada para caer 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 No hay nada para caer